Si no os ha explotado la cabeza después de haber visto el vídeo anterior, es hora de ir al siguiente paso, ubicar el planeta dentro de su órbita. Al igual que para definir la órbita utilizamos referencias espaciales, para ubicar el astro en su órbita necesitamos también una referencia temporal, y esta es la J2000. Esta fecha corresponde con el 1 de enero del año 2000 a las 11 horas 58 minutos y 55,816 segundos. Así, para saber la posición del planeta, se calcula cuánto tiempo ha pasado desde la época J2000, hasta el instante en que se quiere conocer su posición. La posición se dará en coordenadas polares que vendrá definida por una distancia y un ángulo. Se puede definir su posición con tres elementos, pero antes de todo se debe definir el tiempo en el perihelio, designado por la letra tau, que es el instante en el que el objeto pasa por su perihelio. Una vez dicho esto, empezamos con la anomalía media, representada por la letra M. Para ello, imaginemos la órbita de un planeta y la proyección de un círculo centrado también en el centro de la elipse, con un radio igual al semieje mayor de la elipse. En la anomalía media, se toma como que el planeta viaja por la órbita circular. Por lo tanto, según las leyes de Kepler, tendrá una velocidad angular n constante. Por lo que podemos decir que la anomalía media es igual a su velocidad angular multiplicada por el lapso de tiempo transcurrido desde J2000 hasta el instante de la medición. La anomalía media corresponde con el ángulo transcurrido desde el tiempo en el perihelio hasta su posición media, aunque esta medida no tiene gran significado físico, ya que realmente el planeta no se encuentra en esa posición. Entonces, debemos encontrar un nuevo elemento. Cuando ubicamos el planeta en su órbita real, nos damos cuenta que podemos proyectar su posición en el círculo ficticio del que hablábamos antes. Así pues, el ángulo que se forma entre el centro del círculo, la posición del planeta y el perihelio se conoce como anomalía excéntrica, expresada con la letra E, la cual puede ser obtenida a través de la ecuación de Kepler conociendo la anomalía media y la excentricidad de la órbita. Ahora bien, este ángulo sigue sin danos la posición exacta del planeta, ya que sigue siendo la proyección de su posición en una circunferencia que no existe. Mediante una bonita fórmula, se puede encontrar una relación entre la anomalía excéntrica y el ángulo que forma el foco, el planeta y el perihelio. Este ángulo se conoce como anomalía verdadera, expresado con la letra nu, y coincide con la posición exacta del planeta en su órbita. ¡Gracias!